Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar, el mar me cura la herida Y voy a saltar, voy a nadar hasta otro lugar para toda la vida Veo en la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida No reconozco a nadie, sin embargo cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad, voy a quedarme en Berlín para toda la vida